¡Dame en vivo! ¡Este sale en vivo! ¡Este! ¡Oh! ¡No! ¡Me ha de soplar! ¡No! ¡No va a pasar! Abre un poco el plano, para que no seas tan criminal, pero mira lo que estás haciendo. Bueno, realmente, ¡oh! Después yo mañana tengo que aguantar todo lo que me dicen. Ahí llamó Daniel Prunelo recién, que dice que quiere probar. Y hay un montón de gente que después, al otro día, comentó. Yo siempre le digo, vayan a Campo La Rosa. Ahí se come y bien, ¿no? ¿Cómo anda, Ronco? Y esta noche acompañado también aquí por el secretario, el ahijado. Bueno, un saludo para todos los que están al otro lado de la pantalla, o los que están escuchando por radio, obviamente. Bueno, sí, bien acompañado por mi sobrino, ahijado a la vez, el guardaespaldas. Digo pobre, pero el padre no quiere... El que lleva la artillería más pesada. Ah, ese lleva la artillería más pesada. Sí, sí, porque venirse con esto no es poco, ¿no? No, no, no. Pero bueno, ya llegamos, no hay más, ¿eh? Ah, no hay más. No, se queda todo acá, porque si no me van a salir a correr por todo Hernando. Claro, no, 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 de acá se va a hacer nada. De eso quédense tranquilos, que de acá no llevo... Y el autito mío no da más de 150, así que... No da más de 150, así que me van a agarrar a salir. Sí, ¿cómo pinta esto, hermano? Vos sabés, Mateo, que de nuevo, como digo, las plegarias llegaron otra vez... Por el Papa Francisco. Hablando de Papa Francisco. Llegaron las plegarias, como es que enviamos a Santa Rosa, nuestra patrona, y la Virgen de Luján, que está ahí, les rezamos 40 días. Bueno, hoy tienen 30 días esto, Mateo. Pero esto no es, no, esto es como comer... Viene saliendo bien. Felizmente hace varios años que venimos mostrando y sirviendo una buena mercadería. Bueno, hoy, gracias a Dios, podemos decir que se repite un poco la historia, ¿no? ¿Vos crees que si estuviéramos en Brasil y nos asomaran como una tablita de esas, no se viene, Francisco? Capaz que la agarre como al chico, recién, ¿no? No, pero en Italia pienso, yo creo que esto debe existir de lo bueno, de allá viene todo esto, me parece que un poco, acá se usa un poco la escuela de allá, me parece. Sí, es lo que han traído nuestros abuelos. Yo creo que sí, sí. ¿Cómo se logra, siempre te pregunto lo mismo, cómo se logra algo tan rico así? Sí, casi que tendríamos que hablar de política, de fútbol, y algo menos de esto, porque la gente ya sabe, Mateo. No, no sabe, la gente... Vos decís que no, o se olvida. No, la gente quiere la fórmula. Quiere la fórmula, es como la Coca-Cola, este. Me imagino. 120 y pico de años, ¿cuánto hace que no se sabe realmente? Bueno. Ah, esto, Mateo... Pero qué rico que esto... Siempre... No, es bueno, es bueno, es bueno. Muy bueno, es bueno. Mira que uno, mirá, ronco, voy a decir la verdad, nosotros acá probamos chorizo en la semana, dos o tres veces. Mi nina también quiere probar. Bueno, este, pero claro, hay un gusto diferente, es el gusto del... Te digo más, yo he probado chorizo de Colonia Carolla, he probado salames muy buenos, y uno por ahí dice, ¿cómo hacen para sacarle ese gusto tan especial? Bueno, esto lo he comentado varias veces. Primero se empieza con una buena mercadería, no quiero decir que otros no lo hagan, ¿no? No, 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 no. Una buena mercadería empezando en pie, un buen cerdo de calidad. Por lo general los gringos choriceros lo hacen rico. Sí, 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 pero hay que empezar con una buena calidad de cerdo, este, bien alimentado, algo, este, bien en estado para esto, porque después de ahí elegir bien la carne, después, bueno, los secretos, ¿qué puede pasar? Algunos le ponen un poquito más de carne vacuna, otros le ponen menos, algunos le ponen más dado, otros no. Ajá. Algunos le ponen los condimentos, va, es relativo. ¿Y las personas que lo hacen son siempre los mismos, año a año? Sí, 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 no, esto hay que tener cuidado, porque no puede meter mano, no mucho, porque va a pasar, siempre lo cuento, como le pasó a una familia, terminaron la carneada, pusieron los chaves a la parrilla, cuando lo probaron, dice uno, ah, se me fue la mano en la sal, ¿qué? Dice, vos también lo salaste. Claro, claro, sí. No, 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 eso se encarga uno o dos, y uno de los dos, el que mete mano. Claro, claro, claro. Las recetas son muy similares, algunos pueden hacer hervir el ajo con vino, otros no, por ejemplo, un secreto, algunas cosas, después, muchísimo en esto tiene que ver secado. ¿Tiene ajo esto? Ajo hervido con canela en rama, creo que, clavo de olor, una cosa de esas, mira, no se viene. Yo te digo, la verdad, yo no lo hago, esto es un especialista, yo, esto ayuda en lo que sé, en lo que puedo, pero esto yo, los traigo acá nomás como, porque no hay otro que venga, pero no, si realmente tendría que venir el que los hace, podría explicarte mucho mejor que yo, pero en realidad es así, la receta es más o menos todo lo mismo, después va un poquito más, un poquito menos, va a gusto y a criterio de cada uno, y mucho tiene que ver el secado. Este chorizo en este momento tiene 30 días, y tenemos a la fiesta todavía más de una semana. Sí, sí, sí. Así que, más o menos, nosotros manejamos el tiempo, de acuerdo al tamaño de la tripa, este, unos 40 días. 40 días. Que si hubiese sido una tripa más fina, posiblemente ya estaría para servir, pero en realidad, este, se hace con la tripa un poquito más gruesa, parece mejor, parece más lindo. Ahí está la bóveda de, de Campo La Rosa. Ahí está, ahí está. Ahí está la bóveda. Todo eso que ven ustedes ahí, es como sale de la máquina y se transforma en todo esto, después de 40 días de estacionamiento. Y el estacionamiento, te decía, tiene su... La... También su riego, tiene su riego. ¡Basta, criminal! Y más o menos unos 400 kilos ahí. Ahí está ahora, pobre gente, los que están en casa, uno porque está acá. Ahí está, ahí está, ahí está. Mirá, mirá. Papito, qué herido. Si realmente no miente, eso habla... Quiero... Hay mucho laburo, ¿eh? No, pero es una cosa loca. Es una cosa loca. Sí, sí. O sea, que hay personas trabajan. Y alrededor de unos 20, 20 y pico, a veces somos 25, en un momento se va uno, viene otro. Dos días, por lo menos. Empezamos, por ejemplo, a la mañana alrededor de las 8 y media, 9 y al otro día, y trabajamos hasta que se termine de elegir la carne, todo lo principal ante la última hora de ese día. Después arrancamos tempranito al otro día, 8 a la mañana, 8 y algo y cerquita a mediodía ya se deja todo listo. Ajá. Sí, sí, prácticamente. Sí, sí. Después se termine de acomodar las cosas y tenés que dedicarle dos días. Yo pregunto una curiosidad. Dale. El chicharrón, ¿lo sacan allá? No, 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 lo hacíamos, pero es un trabajo engorroso, no se paga el laburo, pero lo hicimos hasta hace poco, de regir la grasa y después el chiche, pero no, 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 se vende la grasa como sale de ahí, eso hace poco lo que lo hacíamos, y no lo hacíamos siempre, una cosa que sale muy lindo, ¿eh? Sí, 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 que también lo sabían poner en la mesa. No, 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 nosotros no por la cantidad, no, no hay grasa para nada, en realidad sería algo... Novedoso. Sí, sí, aparte sería algo muy lindo, pero tenía que ser en cantidad y... Claro, claro, y es merdo, ¿no, este chicharrón? Son muchas horas de cocinado. Y según lo que vos pongas en un recipiente, mantiene más tiempo, pero ahí tenés que dedicarle más de dos horas, a veces, hasta tres horas también, según la cantidad que vos pongas a cocinar. Y tiene su riesgo cuando te pasas un poquito, es como que... Eso me quiere decir algo, algo. No, no, riego, porque se quedó tildada, estaba durmiendo la vichina, pero sí, venga. Tiene buen olfato, ¿no? ¡Macha loca! ¿Qué decís vos, Mateo? Tiene buen olfato. Es increíble, increíble. Y yo te decía, si vamos a enumerar lo que hay para el menú, la gente ya sabe, esto es el plato fuerte que va acompañado con los mayones, antes, cuando llega, se siente, ya tiene el pan fresco, el mani salado, el quesito para untar, el pizadito que le llamamos nosotros, que es pego fuerte, la gente va llegando, se acomoda, va picando algo. Tiene pizadito, roquefort, roquefort, manteca y crema. No sé qué proporcioné, no me pregunté, la salada en las manos antes de las mujeres. Queda muy lindo, con grisines, con pan fresco, el manicito salado que pega también, ya está la bebida puesta, vino soda, lo que guste, gaseosa. Algunos se piden un aperitivo, una gancia, un sinsano, o un vermouth, mejor dicho. Claro, claro. Se le da una medida, dos, bueno, no le vamos a seguir cobrando más después de que abonó la tarjeta, no se le va a cobrar más. Claro, sí, sí, sí. Entonces, bueno, esto viene acompañado con la mayonesa, después el pollo a la parrilla con ensalada, algunos dejan la mayonesa para comer con el pollo. Eso no es choricero. Yo veo pocos de acá, pero lo que sí me veo, me dicen, mi señora, salen gordos en la televisión. No, digo, están todos gordos. No, no, es la pantalla que... Ah, voy a decir que miente un poco. No, miente, miente. En el caso mío no miente tanto. No, a mí me hace mucho. Así que, bueno, después, como te decía Mateo, si estas obras se venden, hay mucha gente que pregunta, ¿vendemos la tira? No, no, no. Después se ve ahí en el momento qué es lo que pasa cuando se termina de almorzar, que es el compromiso que tenemos con la gente. Claro, claro, claro. Y siempre digo que la gente se lo lleve puesto. Claro, que no lo lleve en la cartera. Es lo que siempre digo porque no queda bien. No, por supuesto. Porque nosotros si vemos y le decimos algo, es como que quedamos mal nosotros. Seguro. Y en realidad a veces habría que acercarse y decirme, si esto, lléveselo puesto y más vale después, vendemos, es a beneficio. Sí, sí, totalmente. Creo que es para eso, de eso se trata. ¿Ah, le echan legis también? Eh, no sé quién, bueno, no sé, a lo mejor sí, yo no vi, yo no vi. Qué razón que tienen un gustito espécime de dulzón, viste. La verdad es que le echan legis también. Hasta ahí no sé, no vi. No, a lo que le deben echar legis debe ser al que los hace. Al que los hace. Eso le deben echar legis. Eso da un poquito de coraje también. Claro, claro, sí, sí. Porque esto se necesita. Bueno, a ver, compramos una tarjeta en los lugares de siempre. Celso Laguzzi, Casa Luisito y se sumó ya hace unos años cuatro estaciones. Cuatro estaciones, bien. Están a la venta, 150 en las mayores. Te corrijo algo que sale en tu publicidad de 50 en los menores. Vos habías dicho 40. Los 10 pesos lo pone vos el otro. No, no, no. No escucha toda la gente, Mateo, por eso te digo, ponete contento. No, no, no. Sale 50 pesos. Pero yo pienso que en la publicidad dice 40. Toda la gente escucha, son muchos. Vos serán los locos. Así que, sí, no, 50 pesos. Bueno, en realidad tampoco es mucha la diferencia. Sí, va todo incluido. 150 y 50. Y 50. Ya es un regalito para el niño que lo vamos a festejar. Sí, sí. Como siempre. Vamos a tratar de no cambiar en nada. Bien. Cambiamos la orquesta este año. Adelantamos la fiesta por el tema de... Sí, pero Oscar Lucarelli. Sí, 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 sí. Viene pegando fuerte, así que... Y, por ejemplo, ¿quieren tarjeta todavía? No muchas. Prácticamente se puso a la venta esta semana. Y, bueno, no visité recién a nadie. Claro. Nos hablamos por teléfono entrando a la semana. Nosotros después hacemos un recuento por ahí a la mitad de semana. Vemos cómo va la cosa. Y, bueno, y por ahí, no quiero pensar de poner límite porque puede llegar a pasar y decir después con qué me encuentro un domingo si voy sin tarjeta. No digo nada hoy. No digo nada hoy porque esto recién empieza. Y no sabemos si nos va a sorprender para arriba o para abajo. Esto no lo podemos decir. Pero siempre la sugerencia es que la tarjeta se compre con tiempo. Entonces ya se va previniendo de que en una vez después pueda llegar a tener la sorpresa que allá no le podamos vender. No digo nada hoy. ¿Puede pasar? Sí, sí, seguro, seguro. Esto lo vamos a estar... Ronco, yo me quedaría hasta mañana. Se me terminó el tiempo, todavía tengo cinco notas para sacar y publicidad. Pero, y diez minutos de programa. Gracias, muchas gracias por venir. No, por favor, para nosotros... Que sea una gran fiesta, que yo sé que lo va a hacer. Muchas gracias. Ojalá nosotros preparamos. La fiesta la hace la gente que va. Eso siempre lo digo. Y yo vengo a Hernando y algunos te lo decía por radio. Muchos me dicen, Ronco, dice Campo La Rosa, las perdices, ¿qué hacen a Hernando? Pero le debemos mucho a la gente y mucho comercio a Hernando. Mucha gente y eso nos sorprende. Y bueno, esperemos que esto se siga dando como mucha gente que ya ha encargado de muchos kilómetros. De acá tenemos gente de Unquillo que viene, viene gente de Indiazabal, viene gente de Río Cuarto, de allá para acá, ¿no? Sí, sí, sí. De Córdoba capital. Viene muchísima gente de Belvil, están encargando ya tarjetas. Gente que ha venido otro año y no se la quiere perder. Y bueno, los que no han ido nunca, que se lleguen, vamos a tratar de hacer lo que hicimos siempre, que es lo que la mayoría de la gente sabe. Así que ya lo estamos esperando a todos. Nos vamos con tres o cuatro cortitas nada más y volvemos porque me falta todavía. Gracias chicos, muchas gracias.